Hola que tal amigos coleccionistas, este vídeo es en respuesta al desafío que me han dado un gran amigo mío, Espíritu Viajero, en el que me desafía a que enseñe mis 15 cochecitos favoritos. Bueno, me ha costado trabajo elegirlos, porque la verdad es que si me pongo a elegir, no sé cuál elegir, porque tengo tantos coches favoritos que me volvería loco. Pero bueno, he hecho una selección así más o menos de distintas marcas, son todos de escala 1.64, porque yo colecciono de escala 1.64, tengo varios que no son de escala 1.64, pero muy poquitos. Y bueno, espero que os guste, va dedicado a todos los amigos coleccionistas, y en especial a Espíritu Viajero, que es un gran amigo, aunque lo conozco desde hace poco, pero es un señor maravilloso. Y vamos a empezar con un Ford Mustang Más 1 de Hot Wheels, del año 71, en azul. Este coche es precioso, viene con su línea deportiva en los laterales, su intermitente, tanto delante como atrás. Boss 391, creo que pone ahí, si no me equivoco. 391, 360 y 360 y no creo que pone. El capó va con sus rayitas deportivas en blanco. El interior es color gris, muy bonito, lleva su loroncito en negro. Un anero muy chulo, discretito, pero muy bonito. La parte trasera, muy bien terminada, viene en relieve. La parte delantera también, viene también en relieve. Para la gente que le gusta mucho, tú me a los coches, que saben, porque a mi también me gusta mucho, lo va a ser que soy muy amenaza y no me salen bien, pues lo dejan, lo pueden dejar mucho más guapo de lo que está. Este coche, como he dicho, es uno de mis favoritos, porque nos gustan para mí, son una maravilla. Y este es precioso, los Max me encantan. Bueno, vamos a seguir con otro Ford, vamos a seguir con el Ford Mustang GT del 2018 Custom, en azul clarito, de la marca Golf. Los coches de Golf me encantan, tengo muy poquito, pero me encanta. Este viene precioso, como veis, con su marca Ford, Golf, el número 19, su rayita en naranja, sus spoilers laterales también van en naranja. Las llantas también llevan un filo naranja con los doraditos, así como cubrizo. La parte delantera viene preciosa, no lleva nada, tiene en relieve, pero tiene también muy bonita, aparte de atrás era igual. Deberían de ponerle un poquito más de tampo a los coches, que tampoco le hubiera gustado tanto, pero bueno, va a ir haciendo lo que quieren y la verdad que tampoco pasa, el coche viene precioso. La parte de arriba, super chula, con su línea deportiva naranja, sub-19, Golf. Este coche está chulísimo, me encanta. Me encantan los coches, estos. Voy a seguir con otro, con otro de Golf. Este es un Chevy Nova del 68, también los Chevy, a mí me encantan los Chevy. Viene igual, el mismo colo que el otro, su marca Golf, Guller, SS. La parte laterale viene en preciosa, tiene las dos iguales, como el natural, chulísima. Las llantas vienen igual que el otro, un naranja sin como cubrizo, chulísima, igual que el Mustang. La parte trasera y la parte delantera, pues como veis, pues siempre igual, sin nada, sin relieve. La parte de arriba, pues igual, chulísima. Con su Golf, sus rayas naranjas deportivas. Este coche, muy bonito. Este coche es otro coche precioso. Para mi colección, es maravilloso y me encanta este coche. Ahora voy a seguir con Chevy, con otro Chevy. En este caso, el Chevrolet de 70, el Chevrolet SS, en blanco y gris. Este coche es de una edición especial. Y entonces, pues no es como los básicos. Este sí lleva en metal, metal. Tanto la parte de arriba como de abajo. Y las ruedas son de goma. Las ruedas son de goma. Tienen unas llantas preciosas. Se nota muchísimo el coche y la diferencia, claro, porque pesan mucho más que los básicos. Las llantas, las ruedas, perdón, también se nota mucho, que son de goma. Se agarran muy bien. No son como las otras. La parte trasera, pues viene en relieve. Muy chula. Pero todo en relieve, la parte delantera es preciosa. En relieve. Esta sí puede ser que no te le van de un día a pintarle, aunque sea los faritos. La parte de arriba, chulísima. Como he dicho en blanco y con su playa deportiva en gris. Es un aleroncito. Tiene un alerón muy guapo. Y el coche, para mi gusto, es una pasada. Chulísimo, vamos. Me encanta. Este coche me encanta, a mí, vamos. Es una pasada, es precioso. Ahora voy a continuar con otro coche de esa misma colección. No me acuerdo la misma colección cual era, pero de la misma colección. También es metal, metal. Y también lleva de llantita de goma, es un Dazun. El S10. Precioso. En color rojo vino. Este Dazun, pues, es una pasada. Como he dicho ya, es metal, metal. Las llantitas las tiene de goma. Es una flipada. Las llantas son chulísimas. La parte lateral, pues, como estáis viendo, lleva un montón de tampo y es preciosa. La parte trasera y la parte delantera, pues, igual. No le han puesto tampoco. Este también me atreveré algún día también a pintar los faritos, que eso tampoco es tan difícil. Sí, puede ser que eso lo haga. La parte de arriba, pues, pone Japón. Su número 16. Y el capot del motor, pues, viene en negro. Como he dicho, este coche es precioso. También se nota como lo otro que no es un básico. Es que es mucho más. Es un coche mucho más robusto. Precioso, vamos, es chulísimo. Me encanta los Dazun, a estos, me encanta. Vamos a continuar con un BMW. Este BMW, este BMW, ya en Max Boss. Es un BMW del 69, el 2002, en amarillo. Precioso, no, lo siguiente. A mí me encanta este BMW. A ver, es que los clásicos que me vuelven loco. Este BMW viene amarillo nomás. Pero, vamos, no necesita nada. Su parte trasera se lleva tampito, su matrícula, su tampo de BMW, sus faritos. Precioso, es que los Max Boss, es que cuando lo hacen bonito, la verdad es que me gustan más que los Hot Wheels. Cuando lo hacen bonito, son unas de las flipadas, ¿no? Aparte delante de igual, viene todo su farito, todo, todo. Con sus dos espejos retrovisores, todo amarillo. Me encanta, además, es chulísimo, es que me vuelve loco, ¿no? Y así, con otro Max Boss. Este es un Chevy Custom, un Chevy Van Custom de 95, una furgoneta. Me encanta. Cosa bonita, ¿eh? Además, tiene un color y brilla, pago. Las llantas en blanco, que a mí las llantas en blanco me gustan muchísimo. Sus laterales en su línea negra, Max Boss, Custom, bueno, Chevy Van de 95, trae todo, trae todo algo. La parte de la ciudad, una flipada. Cuando lo compré, no sabía que venía así. Fue cuando me llevo a la casa que vi que lleva una moto atrás. Está guapísima. Y el tío que se va a customizarla, se tiene que quedar de lujo. Pero vamos, ya sin nada más, se queda preciosa. La moto se le queda ahí, vamos. Yo no lo sabía, ya lo digo, no sabía. La parte de la delante era igual, no lleva nada. Pero se puede customizar por el batón revieve, sus faritos. Bueno, todo, está en la pasada. La parte de arriba tenía chulísima. Muy guapa. Esta furgoneta me encanta, vamos. ¿Eh? Una chulada. Ahora voy a seguir con... Otro Hot Wheels que me encanta. Es un Mercury Cuga del 68. Estos Mercury a mí me encantan. Son también de mis favoritos. Y este Mercury tengo ganas de conseguir un que visto amarillo, que no lo puedo conseguir. Y este en rojo precioso, el amarillo igual. Es que me encanta este coche, vamos. Las llantas, este tipo de llantas me gustan a mí mucho. Aunque no llevan ningún color. Son negras enteras, pero están chulísimas. Es que me encanta esta llanta. Y este coche, como veis, que le puedes pedir. Lleva todos los tampos del mundo entero mundial. Claro, le faltan los delanteros, como siempre. Aunque está muy guapo el frontal. Y los traseros, igual. Chulísimo el trasero, pero le faltan sus tampitos. No sé por qué no se las han puesto, que no lo entiendo. Su alerón, su alerón en negro, que es plástico. Se ve que la parte, es parte de lo que es la parte de dentro, y es plástico. La parte de arriba, pues allá veis. Guapísima. Champion, Gouya, sus líneas amarillas sobre rojo, que se queda amarillo de rojo precioso. Muy, muy guapo este coche, este coche me encanta. Es chulísimo, vamos. Me encanta. Voy a seguir con mi Camaro preferido. Este es el Camaro del 67, y este en rojo. Pues estaba deseando de conseguirlo, y cuando lo consiguiera volví loco. Es que me encanta este Camaro. Este Camaro es chiquitito, pero matón. Me encanta el Camaro este, con sus líneas, sus llamas de fuego, en blanco y amarillo. Su Camaro 67, bueno, es una verdadera pasada. Me encanta el coche. El frontal es chulísimo. La parte trasera también chulísima. La parte de arriba igual, con su llamita, su línea deportiva. Este Camaro me vuelve loco. Es, vamos, de mis favoritos favoritos. Me encanta el Camaro este. Voy a continuar ahora con mi Herbie. Este otro que me encanta. El Herbie es un clásico y es una maravilla. Este Volkswagen, el escarabajo. Veanle, bueno. Esto es demasiado. Este es de la marca Norex. Esto es otro nivel. Sus llantas son de gomita. Una rueda muy finita, estas coches, pero bueno, que no pasa nada, porque están preciosos. De hecho, estos coches no llevan tan puro, una rueda muy gorda. Aparte delantera, pues ya veis que tiene su farito en plástico transparente, su paragolpes, la parte de arriba puede haber capo en negro, su línea azul y roja con el 53. Vamos, este coche, los Norex que son una pasada, vamos, son coches mucho más caros, pero bueno. Su farito atrás, su matrícula, aunque va en negro, pues su matrícula, su número 53, su paragolpes. Estos coches, sus dos, salida de gas, finita, como tiene que ser, porque así es como son. Bueno, ya veis, para mi gusto, mi Herbie es precioso, estoy enamorado de él, chulísimo. Luego voy a seguir con otro Norex, el Citroën dos caballos, que es como se le llama aquí. Me encanta, este coche es otro coche que a mí me vuelve loco. El Norex también es otro nivel, vale mucho más caro, pero bueno, el coche es precioso, ¿no? Y su color negro, amarillo y rojo, pues ya veis. La parte trasera, ya estáis viendo, es chulísima, con su intermitente y todas sus cosas puestas. La parte de arriba, pues es una de las chulas, a la tío, es guapísimo. Estos Norex son, como ya he dicho, otros niveles, están preciosos, están preciosos, preciosos, preciosos. Viene todo, estos coches vienen preciosos. Ahora voy a pasar a enseñaros varios Macboss. Este coche que voy a enseñar ahora es un Dodger Coronel del 59. Es uno de mis coches favoritos también, es un Macboss. Y como veis, pues yo que sé, para mi gusto es una verdadera pasada, el coche es precioso. Mira uno por donde lo mire, es que es chulísimo. La parte trasera, loquísima. La parte delantera es un lujo, viene preciosa. A mí me encanta, este coche me encanta. Le falta pintarle de azul o de rojo. Lo que es el prioritario de arriba, pero bueno, no pasa nada. El interior es gris. Aquí no se observa muy bien, pero viene en la puerta delantera, pone Police, Chef, Sherry. Con su estrellita, pero no se ve muy bien. Ahí se ve un poquito, pero no se ve muy bien. Ahí se puede observar un poquito mejor. Y como digo, estos coches son una maravilla. Son de mis favoritos. Me encanta. Su matrícula se determina tiene ahí. Entonces se pinta un poquito más, se queda súper guapo. Pero vamos, yo no lo voy a tocar, este coche es una maravilla. No tengo otro más, otro más vos, no también el más, un primus, el primus de 33, también de la policía. Macbos también, en color marrón, es una pasada. Me encanta también este coche. Este coche lleva su ruedita de repuesto a traidor. Chulísimo. Su paragolpe, en la parte delantera igual. Vamos a mí me vuelve el otro coche. Este coche es una pierda de la maravilla. Es chulísimo, también me encanta. Es que me vuelven todo loco. Y ahora os voy a presentar un Krill, el Lébano, del año 79. Este coche es de la marca Motor Max. Este coche se lo digo a mi amigo, Espíritu Viajero, que sé que le gustan mucho este tipo de coches. Este coche es para viajar. Como dijo en su vídeo que hizo anterior al mío. Es para viajar, para montar, cargarlo con la familia y con todas las cosas que necesites y disfrutar, disfrutar del paisaje y disfrutar de un viaje bonito. Este coche viene guapísimo, imitando la madera, en color marrón oscuro y gris y color también marrón más clarito, como si fuera madera. Precioso, tiene una llanta chulísima. Este coche es metal y contero, es metal, metal, tanto la parte de arriba como la de abajo. La parte trasera va todo opuesto. Pone Krill, en la parte del medio, su farito, su matrícula, 1979. Es una verdadera chulada. Estos coches de la marca Motor Masks también son otro nivel y no son caros además. Y vienen chulísimos. Viene su llantita de goma. Viene llantita de goma también. No son de plástico duro. Metal, como he dicho, metal, metal. La parte de arriba es chulísima, con su vaquita para poner sus cosas. El interior va en negro. Este coche me encanta. La parte delantera, la madera, la tienen que poner en 1979. Lismo que la tercera, ya lo he dicho antes. Y tienen que poner gris y gris ahí. Y me encanta este coche, me encanta. Y ya, ahora, voy a presentar una maravilla. Este coche es el Maisto, de la marca Maisto. Otro nivel también. Es un Chevrolet Belight del 57. Me encanta. No digo que sea el que más me gusta de todos, pero es, vamos. De la colección Harley-Davidson. Ya presentaré mi colección entera. La tengo entera menos un coche. Y el coche que me falta no es que no lo consiguiera, es que no lo compré porque yo, las colecciones, si las compro enteras porque me gustan todas las cosas. Si no me gusta algún coche, no la compré. Y tengo toda la colección menos un coche que no me gustó y por eso me la compré. Y este es una maravilla. El color rojo, vino, negro y gris. Bueno, con su aleta que tiene. La parte trasera, ya ves que es una verdadera de la maravilla. Con su farito, todo. La parte delantera igual. Una maravilla. El coche es chulísimo. El color que tiene brilla. Y bueno, haciendo como he dicho, alusión a Motorcycle, Harley-Davidson. El negro es mate y el rojo, pues es brillante. Y se queda el coche, pues... Bueno, esto lo voy a presentar como si fueran el coche que más me gusta de todo. Aunque de todos los que he presentado, me encantan todos casi por igual. Son por igual. Y tengo otros muchos también que me gustan igual que estos prácticamente. Pero bueno, podría ser una selección de 15 coches. Pues estos son mis 15 coches. Espero que os hayan gustado los coches que he presentado. Espero que el vídeo os haya gustado. Hoy ha salido un poquito mejor porque hasta ahora estamos haciendo dos vídeos con el vídeo, con el teléfono móvil en la mano. Y ahora pues me he comprado un trípode. Y se ve mucho mejor. Así puedo manejar mejor los coches y no me tiembla la mano. Y se quedan mejor los coches, ¿no? Se quedan mejor la presentación de los coches. Como ya os he dicho, Un saludo para todos mis amigos coleccionistas. Especial para mi amigo Espíritu Viajero. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde España. Y espero que os guste. Si os ha gustado, dadle like. Si no estáis suscrito a mi canal, suscribiros. Y hasta la próxima, amigos. Un saludo muy fuerte.